¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos. Antes que nada, gracias a las personas que se han suscrito al canal, y a las que no, pues los invito a suscribirse. Muchas gracias. Miren, el día de ayer, 18 de marzo del 2018, domingo 18 de marzo, en la sede del PRI, a puerta cerrada en Toluca, como se dice, a puerta cerrada a piedra y lodo, la comisión permanente en Toluca dio a conocer las listas plurinominales del PRI a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Esta es la lista, ya conocen los personajes, la mayoría, encabezando la lista plurinominal, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Ustedes lo ubican. Y bueno, también va a la Cámara de Diputados, por la vía plurinominal, Analilia Herrera. Ella es presidenta de la Junta de Coordinación Política. También va a la Cámara de Diputados, por la vía plurinominal. También va Luis Miranda. Él es exsecretario de Desarrollo Social. Acuérdense, muy cercano al presidente. Y también va, esos son los primeros tres, también va el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Hermano de Humberto Moreira. También va el exgobernador de Durango, Ismael Hernández, por la vía plurinominal. Ismael Hernández es exgobernador de Durango y es el líder de la Conferencia Nacional Campesina. Estos son los cinco pluris que van para diputados. Ahora, ¿quiénes van para senadores? Ahí están. Miren nomás. Ahí está, mi amigo. Bueno, ahí están, amigos. La lista la encabeza, Claudia Ruiz Maciú. Sobrina del innombrable, como le llaman, secretaria general del PRI. Miguel Ángel Osorio Chón, ustedes lo ubican, es el exsecretario de Gobernación. Y también va Carlos Aceves del Olmo. Él es el líder de los obreros. El líder de los obreros. Bueno. Y también a la Cámara del Senado, por la vía plurinominal, va Vanessa Rubio. Pertenece al equipo de campaña de José Antonio Meade. Esta señora es la que usted mira en todas las semanas. Además, el financiero Bloomberg, defendiendo a capa y espada al PRI, es ella, Vanessa Rubio, en las mesas. También ha estado, si no estoy mal, la verdad no veo a López Dóriga, pero se me hace que una vez miré una imagen que estaba ella ahí. La verdad no veo ese tipo de programa. Y bueno, también está la exdirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes. Ella es la exdirigente de hace unos 15 años, no, un poquito más, unos 20 años ya, que traía el PRI en los noventas, a finales de los noventas. Y antes de que fuera el desmadre grande que hizo Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo cuando se pelearon por el partido. Y bueno, ahí están, ahí están, señores. Entonces, por favor, no se vayan del canal si no me regalan un like y no comentan el video. Me gustaría saber su punto de vista. ¿Qué piensa usted de la lista plurinominal del PRI? Ahí están los nombres, ahí están las caras. Y saben bien que muchos canales no le dan difusión a esto. Así que es importante que le den difusión. Porque hay muchos canales que no le dan difusión. No están haciendo este tipo de videos. Así que, por favor, los invito, los invito a que comenten, que piensan de la lista. Y bueno, ahí estaremos, ahí estaremos. Muchas gracias, gracias a todas las personas por ver el video. Gracias por suscribirse, gracias por los likes. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Que pasen buen día. Gracias.